En realidad yo soy coach de empresas, sin embargo los valores que el coaching tiene a mí me han servido muchísimo para mi vida diaria. ¿Por qué? Porque el coaching, por ejemplo, te enseña sobre todo a escuchar al otro. Escuchar al otro y aparte tener la idea clara de que el otro tiene todas las herramientas dentro para poder conseguir lo que se proponga. Entonces ya el hecho primero de escuchar y de ya tener la sensación de que yo solo sé que no sé nada si tú no me lo dices, realmente cambia muchísimo la actitud ante la vida. No eres el que yo sé, yo sé, sino dime tú. Y luego el hecho de que tengas claro en la cabeza que alguien tiene todas las opciones hace que la persona se crea que tiene las opciones. Uno sería la escucha y el respeto profundo a las ideas que el otro tiene, al mapa del otro. Realmente estaba claro que cada uno tiene una idea de la vida, que el mapa de cada uno no es el territorio de la realidad, sin embargo hay que respetar. Siempre hay una intención positiva desde el cual una persona ha decidido pensar lo que piensa. Respeto profundo en la otra persona. Luego también la idea de que la cuestión en la vida es que demos espacio a los otros para expresarse, para hacer preguntas y que a través de esas preguntas ellos lleguen a sus propias conclusiones. Entonces ese valor de que el otro tiene todas las respuestas, ese valor de devolver el protagonismo, devolver el protagonismo, por ejemplo, en la empresa, a que los otros tienen capacidad de pensar, de organizarse, de actuar, etcétera, etcétera. Ese valor de devolver protagonismo y responsabilidad genera también valores muy importantes como la libertad que tiene uno mismo para realmente construirse a sí mismo y construir un futuro que también sea interesante y bonito para él. Una de las cosas fundamentales del coaching y aparte de las que en el coaching y en los líderes ha funcionado muy bien es las personas que aprenden a valorar sus propios logros. La verdad es que nosotros a veces nos han educado en plan ensayo y error y a valorar mucho más el error que los logros. Es muy, muy importante en el liderazgo realmente reconocer los logros que hemos tenido y reconocer los logros de los demás. Y el coaching también dentro de lo que cabe es un entrenador, un buen entrenador, que tiene que celebrar. Celebrar los logros y hacerle recordar a las personas, las veces desde pequeñito, desde que aprendió a montar en bicicleta sin ruedines o hizo su primera carrera, consiguió su primer premio en un concurso a recuperar esos logros. Porque, por ejemplo, en la programación neurolingüística se ha visto que se hizo un estudio muy interesante de todas las personas que en el año 65 se gastaron un pastón por ciento diciendo, bueno, vamos a ver por todo Estados Unidos gente que ha conseguido sus objetivos. Pero lo que los ha conseguido y está feliz después de 10 años y los objetivos a veces era ganar un pastón y otras veces era irse al Tíbet, venderlo todo y ser feliz en una cuevita. Es decir, era conseguir su sueño y seguir feliz después de 10 años. Todas esas personas sabían formular objetivos, habían sabido formular su sueño, pero sobre todo tenían lo que ellos llamaban un recipiente de reacción positiva. O sea, tenían como una base de logros que les hacía sentir que eran capaces. Por eso es importante siempre tener una base de reacción positiva y de logros para que las cosas funcionen.